Te aviso, esto va a ser raro de narices. No hay otra. ¿Has llamado? Aquí estoy. Sé que a veces he pasado de ti. Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala y ese póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa. La de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste. Casi hipnótica. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces... A veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? ¿Hay alguien? Bueno señores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a probar Control. Eso ha sido la introducción. Sí que ha sido bastante raro. Como he dicho a chicas lo primero. Y deciros. Antes de nada. Que esto es un juego de 505 games. Me lo he dejado para poder traeroslo un día antes. Ya sabéis que sale mañana. Así que... Que menos que lo apoyéis con un like. Y si estáis pensando comprarlo. Pues bueno. Que lo veáis así un poquito. Por lo harto antes de nada. Y así tenéis unas primeras impresiones. Al igual que yo. Porque esta es la primera vez que lo juego. Así que no sé cómo cojones... Eh... ¿Dónde hay que ir? Creo que hay que ir aquí. Pero bueno. Vamos mirando por aquí. ¿Ves qué hay? Ya os digo. Por cierto. Tengo muchas ganas de este juego. ¿Vale? Molaría que... Si os gusta lo traigamos al canal. ¿Vale? Ya sabéis que... Bueno. Si tiene mucho apoyo. Lo traeremos. Pero tengo que ver ahí que tenga bastante apoyo. ¿Vale? Así que os digo. Por cierto. Antes de nada. Ha habido una cosa. Y es que el doblaje ha sido muy criticado en lo cual siendo el doblaje español. Así que os digo. De todas maneras tenéis varios doblajes. ¿Vale? Tenéis inglés, alemán, un montón. ¿Vale? Y los subtítulos de diferentes idiomas también. ¿Vale? Incluyendo el español. Y por cierto. Me he fijado en una cosita. ¿Vale? Que quiero enseñarosla. ¿Vale? Que creo que está aquí en opciones. Y en opciones. En sonido. Que esto no lo tiene muchos juegos. Puedes ponerle el copy. O quitarle el copy. ¿Vale? Yo lo tengo quitado. ¿Vale? Silenciar el copyright. Y así no te saltas copyright en YouTube. Así que YouTube. Te jodes. Está bastante guay. Eso me ha gustado. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer aquí? Cogemos esto. Bien. ¿Eh? ¿De esta puerta? Interesante. ¿Vale? ¿Qué hay por aquí? ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Se abre y se cierra. Vale, vale. No hay nada. ¿Vale? No hay nada interesante. Por cierto. Se ve muy bien. ¿Vale? Tened en cuenta que como siempre digo. YouTube baja siempre un poquito lo que va a ser la calidad. ¿Vale? ¿Uy? ¿Uy? ¿Eh? Eso no ha cargado. Eso no ha cargado. Bueno. Tened en cuenta que estoy viendo en Playstation 4. Y un día antes. ¿Vale? Tened en cuenta que seguramente metan alguna actualización o lo que sea. ¿Vale? Pero bueno. Eh. Vamos a... Aquí, ¿no? Hay que ir por aquí. O por donde hay que ir. No sé. Esto es muy grande. ¿Por aquí se puede? Uh. Esto se abre solo, ¿eh? Esto que son. Unos baños. ¿Hay caca ahí? No hay caca. Ahora se cierran las puertas, tío. De verdad. Me da muy mal el rollo, ¿eh? Se abren y se cierran solas, ¿eh? Bueno. Me han dado el cuarto baño. ¿Vale? No me he enterado de nada. Estaba buscando algo que tenía delante de mis narices. Vale. Ok. ¿Y cómo me agacho? X para saltar. Esto para caer. Esto para mirar. Vale. Ok. Por aquí se puede ir. No. Vale. ¿Para dónde hay que ir? No tengo ni idea. Vale. Por aquí. Por aquí se puede ir, ¿no? Sí. Vale. A ver qué hay aquí. Estos son como... A ver. Coleccionables. Ah, vale. Vale. Estos son coleccionables FBI. FBI. Alto ahí. Vale. Ok. No vamos a ponernos aquí a grabes coleccionables porque si no nos tiramos aquí dos años. ¿Vale? Quiero enseñaros un poquito así en el juego de polvo harto. Uh. Vale. Tranquilo. Espérate. No, mire. Lo que les digo es que quiero enseñaros un poquito en el juego de polvo harto y si ve que os gusta pues ya lo traeremos. Eh. Perdona. Vale. Cuidado. Ahora es tú. Has venido por el trabajo. Ayudante del conserje. Tienes que ir a la entrevista. De por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Ahti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, niño Hanon Helveti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna. Juma la alta. Me encanta, tío, la voz del tío. Tienes suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje Ahti es una buena persona. Mejor que alguien sin cara. ¿Qué dice? Tienes que ir por la parte de adelante. Ay, Dios mío. Vale, ¿para dónde había dicho? Adiéntrate más en la agencia. Vale, por aquí. Por el ascensor, ¿no? Supongo. Ok. Oye, gráficamente no está nada mal. Y... Bueno. ¿A qué? ¿Qué habla, tía? Uy, uy, uy. Cinemática, ¿eh? Cuidado. Uy, qué bien se ve, ¿eh? Vale, supongo que haremos ahora el tutorial, creo. No tengo ni idea tampoco, ¿vale? Es la primera vez que lo juego con vosotros, gente. Estas son mis primeras impresiones, ¿vale? Esto es... Control. ¿Vale? Así que... A ver qué nos depara. Me hace gracia lo que digo, la voz del... Con un ser eje, tío. Cuánta movida, ¿no? Control. Uy, qué guapo. Y se abre ahí la... Oye. Eh, eh. 10 de 10, ¿eh? Joder. Uy, qué ha sido eso. Me mole el tema de las luces, ¿eh? Vale. Por ahí no se puede... ¿Qué ha sido? Ah, vale. Esto, coño. Vale, aquí ha pasado algo, ¿eh? ¿What? Ah, vale. Digo, eso está flotando, o sea... Vale, ¿cómo detengo esta mierda? Vale, no puedo. Ok. Por aquí... Por aquí... Nada... Eh. ¿Coleccionable? Vale. No molestar. Muy bien. Vaya coleccionable más bueno. Vale. Supongo que habrá que ir avanzando. Sí, hay que ir avanzando aquí. ¿Qué coño? Investiga el ruido. Mira, como este juego se ve de miedo, me cago en todo. Que no lo es, creo. Vamos. Pero vamos, parece... Mierda, mierda, mierda. Alternar mapa. ¿Esto qué es? ¡Holo, tú, tú, el mapa, tú! ¿En serio? Flipa. Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Vale. Supongo... A ver, estoy aquí... ¿No puedo agrandar el mapa? No. Vale, estoy aquí, ¿vale? Y no tengo ni idea de dónde hay que ir, ¿vale? Hay que investigar toda esta zona. Madre mía, el mapa es grande, ¿eh? Y eso es solamente en esta zona donde estamos. Supongo que habrá mundo abierto, o no sé. Vale, una pistola. ¿Qué coño? Pues adiós al póster. Objetos de poder. Provocan o son resultado de los SMA, sucesos mundiales alterados. Intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP. Y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal. Sobreviva a esa ruleta rusa y... Lo tienes. Mira este sitio. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vamos, tío? ¿Qué es esto? Mamma mía. No empecemos con las drogas, ¿eh? Hostia, ¿a dónde hay que ir? Por aquí, ¿no? ¿Salta? Vale. Vale, puede escalar. Assassin's Creed. Hostia, ¿ese quién coño es? ¡Oh, no! ¡Uh, qué susto me he pegado! ¡Me cago en la puta, tú! Le he dado sin quedar al círculo. Le he pegado ahí una cosa rara. Cuerpo a cuerpo. Vale. Ah, no, era el triángulo. Vale. ¡Hostia! Vale, vale, vale. ¡Qué guapo! Se deja ahí el suelo todo reventado. Hostia, qué susto me he metido, ¿eh? Me cago en todo. Vale. Vale. Ahí dije que te elijan. El lóbulo. Ok. Bien. Tengo una pistola. ¡Hostia! Bueno, soy un poco malo, ¿eh? Venga, muérete ya, hombre. ¿Y ahora qué? Ah, se recarga sola, tío. Qué guapo. Mola, mola, mola. Vale. Este es para pistola. Pim, pam. Hay algo para cambiar. Área desconocida, vale. Ah, mira, esto es para terminar la cámara, ¿veis? Para un lado, derecha y izquierda. Eso está guay. Quería subir ahí. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale. ¡Hostia, que tengo uno detrás! Me cago en... ¡Hostia, tú! Tengo miedo. ¡Muere! La leche esta está... Esto está lopísimo, tío. Esta tía está rota. ¡Ah, que tienen armas! ¡Ah, qué gracioso! Espérate. Estamos jugando aquí ahora el Call of Duty. Tendrán formar esto en un Call of Duty. Espérate. ¿Dónde caí? Eh, aquí. ¡Oh, qué rayada, tío! ¡Qué sitio! ¡Sí, tío! ¿Este quién es? Una amenaza. Destruir la agencia. Un perverso juego del gato y el ratón. Un ataque. El deber del director. Salvar la agencia. Lo necesario para sobrevivir. Sufrir es mandatorio. ¿Has oído, oído? Es el muerto. Justo después la pirámide me ha hablado. Solo era... Ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de haber venido. ¿El arma está viva? ¿Será seguro irme? Este tío está fumado, ¿eh? Esta tía toma un porro. Peor que los que toma Kojima, ¿eh? Porque, vamos. Increíble. ¿El muerto me ha hablado? ¡Module mía, qué locura! Este juego está guapísimo. ¡Dios! ¡Qué paranoia! ¿Esto qué es? Ah, vale, por aquí no se puede, vale. Mira la sangre, qué guay. Mira la... Ahí todo tirado. Oye, ¿tú qué te pasa? ¿Estás muerto, no? Uh, está blanco el colega, ¿eh? Míralo. Todo blanco, ¿qué está? Pues nos tendremos que ir de aquí, digo yo, ¿no? Por aquí no hay nada. No hay interés, digo yo. Pues nos vamos. ¡Hostia, tú! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿What? ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vamos a calmarnos, ¿no? La seguridad, tú, de... De esto Ah, espérate ¡Hostia! ¡La madre que lo parió! ¡Hijo de puta! Tomás por oscuro ya Sí, me muero ¡Hola! Que se ha reventado la pared ¡Qué guapo! ¡Lol! ¡Y mira el suelo! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira todo esto! ¡Hola tú, chavales! ¡Mira qué guapo! ¡Eh, juegazo, eh! ¡Mira, viste los cristales y todo! ¡Qué chulo, tío! ¡Mira, se ha reventado, tú! ¡Eh! Señores del juego 10 de 10, ¿eh? Me está gustando Vale, esto sigue sin funcionar, ¿no? Vale, muy bien Espérate A no ser A no ser Joder, las balas, tú, parece... A ver, espérate ¡Tío, la p... ¡Tú, tú! ¡Está Goku, tío! ¿Qué hace aquí Goku? ¡Mira, me va a reventar en las paredes! ¡Mucho, Goku! ¡No hubiera tú! ¡Eh, los gráficos son la hostia, eh! Tío, increíble, tú Vale, ¿para dónde que ir? Esto ha cambiado, ¿no? ¿Por aquí hemos venido? Tengo miedo La línea directa salvando Comunicación segura Oh, shit Vale Vale, puedo Vale Cuidado ¡No! Me han matado, tío Es que no me... ¿Cómo me cubro, tío? No sé cómo se cubre ¿Qué ha pasado ahora? ¿Me he muerto? Bueno, me he muerto porque me han reventado Pero... Es que no sé cómo se cubre Cago en la leche Oye, por el momento me está gustando, eh Está guapo Está... Está chulo, está chulo Espero que vosotros también os mole, eh Sobre todo Lo único que veo Que la pantalla de carga PlayStation Por favor El SSD Venga ya Lleva siendo hora de meterlo La Play 5 Vale Esto no lo hemos cargado A ver Yo quiero ver Antes de nada Cómo me cubro ¿Cómo coño me cubro? ¿No me puedo cubrir? ¡Ah! ¡Ah! Vale, con el R3 Vale, gente Vale, vale, vale Como el Fornite ¿Vale? La línea directa somando La combinación segura La línea directa es el único canal En el que puedo confiar Tía Otro malo La línea directa según el muerto La madre que los parió ¿Pero hay quien dispara así? ¡Hijos de puta! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Cago en la hostia que soy Goku! ¡Me cago en la madre que los pariós! ¡Y yo! ¡Ey! ¡Que recargue el arma! ¿Cómo se recarga? Vale Vale, ¿Están muertos todos? ¡No! ¡Que queda otro! Vale ¿Están muertos? Muerte Te reviento ¡Pero que hay mucha gente ¡Pero que hay mucha gente! ¡Dios! ¡Mata a todos! ¡Que bien más! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Que se me mata! ¡Uy! Vale, vale, vale ¿Qué más queda? ¿Ya está? ¡Yo la que ha moldeado! ¿Ya está? Vale, me estoy curando, ¿no? ¿Cómo me curo? ¡Uy! Estoy tocado, ¿eh? ¡Mira que se ha liado aquí! ¡Tú! ¡Yo la que se ha liado! Vale ¡Ah, vale! Esto es suerte a vida Vale, vale, vale Suerte a vida Aquí habrá alguno que he matado, ¿no? Aquí, mira, a ver En el suelo ¡Mamma mía! Vale, aquí hay más cosas Recordatorio Si el edificio sufre algún cambio imprevisto Realice estos simples pasos ¡Esa soy yo! Uno Busque objetos alterados o de poder en la habitación Ok Dos Lleve el objeto alterado o de poder a la sala segura más cercana Ajá Tres Espere a que el personal de la agencia los encuentre a usted y al producto Si no hay objetos de poder o alterados en las proximidades Contacte con su supervisor a través del interfono más cercano Y espere instrucciones adicionales Gracias por su atención ¡Qué bien! Interesante la tir de tienda Vale, a ver que por aquí Eh... Nada, váter Eh, ¿esto es vida? No No me sirve Cabo en todo A ver, por aquí Cogemos ahí en casa Vale, por aquí no hay nada interesante que diga yo, ¿no? Uy, qué oficina más rara Esto es muy peliculero todo, eh Esto me da muy mal rollo ¿Por qué hay gente volando, tío? Es que no me lo explico ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Uf, eso va a ser algo malo, eh Qué abierto ¿Qué es esto? Ja, ja, ja Que hay aquí una cámara secreta y tal Espérate Tú, la gente habla Esta gente que está volando Está hablando, eh Vale, por aquí se puede Vale Vale, eso es rojo Eso es malo Vamos a entrar primero aquí Vamos a entrar primero aquí Ya no me ha pasado, hombre Esto, ¿qué es? Vale Vale Eh, ese está Con la frente y la cabeza, eh Yo ahí lo veo Vale, vamos para allá Se viene Ejecutivo central El gis Está por todas partes en este sitio El gis es tu enemigo Vale Es nuestro enemigo Ok Esa cháchara es contagiosa Como una canción Que no puedes dejar de tararear al oírla ¿Por aquí hay algo? Eh Coleccionable Eh, otro Yo los pillo a todos, gente ¿Por aquí atrae algo? No Vale Es que con tranquilidad Porque nos revientan en dos segundos O sea Vale, por aquí nada Vamos a ver ¿Por qué está todo tan rojo? Mmm Tengo que saltar, ¿no? Me cago en vuestra vida ¡Hostia! Que no veo Está todo muy rojo No veo nada Vale 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 Hostia, puta Hostia, fruta Disculpad los tacos, pero Vale Vale Dios mío Vale Están muertos, ¿no? Están todos muy rojos No veo nada Vale Punto de control ¿Qué? ¿Qué movida, eh? ¿Qué movida? Ah, esto es como la sala central Lo digo yo Vale, vale ¿Qué coño es eso? Ay, Dios mío Espérate Es que hay muchas cosas, tío En este juego A ver, espérate Por aquí se puede ir Por arriba Ah, es que ahora ha cambiado todo Yo flipo, ¿eh? Yo flipo Madre mía, qué rayada Pillamos esto Abrimos esto Oye, me está gustando, ¿eh? No sé si a vosotros os molará o qué Pero vamos A mí me gustaría subirlo al canal Está muy chulo, tío Digamos este coleccionable A ver, escarabos y... Madre mía El este de la misión, ¿eh? Qué pesa A ver Por aquí más zonas Hay puertas atrás que me he dejado Pero no sé para qué son ¿Vamos para allá? A ver, vamos para allá Esta puerta que... ¿A dónde nos llevan? Una sala ¿Y en esta sala hay algo? No A no ser... No Digo, lo mejor en el techo Yo que sé, hay algo oculto No sé Espérate, a ver si va a cambiar ahora todo Vale, vale Es que ya ha pasado antes O sea, es que salimos Y cambia todo Vale, por aquí Un coleccionable Oye, me está molando el juego Está bastante guay No sé si a vosotros os molará o qué A ver, este se rompe Vale, no podemos Vale Ahora no podemos utilizar los poderes Mierda Voy a romper todo Vale Aquí hay una sala ¿Esto qué pasa? Vale Vale Ha cambiado todo, eh Qué paranoia, eh Abrimos esto Disculpad que vaya cogiendo Todas estas cosas Pero Seguramente sea bastante importante ¿Hola? Esta aplicación se suspenderá En 15 minutos ¿What? Vale Aquí es donde hemos empezado El juego Así que vamos a ir a la sala central ¿Vale, gente? Y creo que vamos dejando por ahí ¿Vale? Porque me ha puesto ahí No sé qué de la aplicación Se va a suspender Y no sé si es porque Va a venir una asociación Que seguramente ¿Vale? Porque a lo mejor Tiene algún fallo que sea Pero Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Más o menos Habéis visto un poquito De cómo va el juego y todo El juego está bastante bien ¿Vale? A mí me está gustando Está bastante chulo Hay más poderes Que tiene la tía He visto en el trailer Que había poderes Que puede volar Coger objetos Tirarlos por ahí Una locura Es como Goku, ¿no? Así que Uy, la cara que tiene de loca La cara que tiene de loca Mira eso Mira qué cara tiene Que te meto Que te meto, eh Mira, mira Placa, placa Bueno, pues nada Gente, lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si queréis que suba más Pues nada Dejar un linkazo Y todo ese tema Y deciros que mañana sale Para todo el mundo Tanto para Play Y todo eso ¿Vale? Así que nada Ya sabéis Fue y suscribiros Y nada Hasta la próxima ¡Chao!